Música Hola amigos, soy el 30, bienvenidos a la continuación de Colab Le di una pequeña pausa después de haber terminado ya Wolfenstein, voy a retomarlo No quería tener tantas series, este... Dando al mismo tiempo Este, en el capítulo pasado fue como hace mes y medio, más o menos Donde nos atacó un hombre naranja medio extraño Ahora vamos otra vez al mismo lugar Donde se supone que ellos tienen que estar Para ver que jodidos, como jodidos puedo avanzar Porque... ok, lo que no entiendo aún muy bien 37 Norte Es suponer que, o sea, el mapa está así Necesito sacar... no No, necesito sacar la brújula nada más Eh... supone que el rojo es el norte Y el negro es el sur, según voy entendiendo Eh... Quiero volver a ese lugar Más que nada, principalmente para ver que... como jodidos puedo pasar O qué más puede haber ahí... sin que... pues nos maten principalmente Porque... si está un poquito... mira, por ejemplo entramos y se empiezan a escuchar cosas medio raras No sé quién sí... que vaya a ver aquí adentro... me encanta la luna Tiene que ver... pero bueno... este... que va a haber aquí en esta... Monte Colat Más que nada y... a dónde nos dirigimos Es lo que me gusta, es un tipo de mapa abierto Pero no te dice claramente qué es lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir Simplemente te tienes que mover, te tienes que... pues que ir indagando más que nada Y pues lo que... mmm... encuentro atractivo de este juego en sí Si mal no recuerdo era por aquí Ok, vamos... ir a hacer unas cosas... ok Me estoy preparando porque creo que voy a tener que correr Y si creo que voy a tener que correr... eh... prefiero... correr... a todo lo que da Ok, aquí estamos en el bosque, aquí es donde pasó esto Ok Ok, estos... creo que son indicadores... más que nada... Puta madre, 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 puta madre Que no me atrape nadie... que no me atrape nadie... que no me atrape nadie... ok Ok... ok... que no me atrape nadie... que no me atrape nadie... que no me atrape nadie... ¿Vas a correr o vas a correr por tu vídeo? Como que corrieron varios a esta dirección Me gustaría que me ubicara principalmente donde estoy ¿Qué es eso? Tu hombre, si están viendo lo mismo que yo estoy viendo ¿Estamos en Juegos de Tronos o qué pedo? Y si es así ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok Ahí ya veo algo rojo Voy a cogerlo Pulsa A Nos descubrimos los primeros cuerpos por los árboles Un fuego de la campanita Sugestió que intentaron acercarse Los cuerpos estaban solo en el fondo Decidí que cerrar la zona entre la tienda y la línea de árboles Descubrimos los otros cuerpos Cada cientos de metros aparte La posición indicó que las víctimas intentaron volver a la tienda Esto podría significar que la tienda Esto podría significar que la tienda y el grupo decidió volver a la tienda O lo contrario Algo o algo 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 Bueno Bueno Voy a ir discutiendo esto Ok Encontré otra que no era Pero Creo que Es tiempo de regresar Para poder guardar Uy Chaval Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque me acabo de ver lo que acabo de ver Y no me gustó nada Vámonos por donde vengo O sea Si vieron lo que vi O sea Era un monstruo En forma de árbol Pero Con sombra Y a mí no me va a coger el hijo de su pinche madre A mí no Ok 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 Uy, viene, viene, viene Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, tío Este, básicamente O sea, estamos descubriendo que O sea, que la mayoría de los cuerpos De estos chicos fueron encontrados en este árbol Lo que está diciendo Y que Los encontró este Tratando de Volver a la tienda O sea, indagando sobre esto Dice este chavo Bueno, este No chavo, sino Investigador que trataban De volver a la tienda No sé si lo repetí Este Y algo Pues básicamente Los mató Supone que así Había de haber sido Esa madre que acabamos de ver Este No me le iba a acercar Obviamente Vamos a tratar de guardar Ok, aquí dos caminos juntos Entonces Tiene que ser Este de acá Brincar Brincar No podemos brincar He de suponer Que es Este Si vamos bien Ok, tengo que guardar fuerzas Para todo lo que Vaya a perseguir Porque no sé Si vaya a haber lobos No sé Si vas Vaya a ver Este Otro tipo de animales Como osos O más entes extraños Como el que vimos Ahorita De color negro El juego está muy atractivo O sea A lo que me refiero Me gusta el juego Pero no me agrada Donde vamos O sea Que pedo Que es esa Cosa de color rojo Ok Ok Puta madre Hombre Ok, este es un paso Mira Cada vez que nos vamos Acercando A algo así La Empieza a ver Más ventisca Empieza a ver Más este Amigo Espérate Voy a ir A aquella Primero Voy a ir A aquella Primero Creo que La vez más Cercas Mientras no me agarra Un lobo Joder Hombre Ok Tengo Listo para presionar Shift Cuando sea necesario Ok Apagamos esto Amigo Luces misteriosas Sobre el Cosmodromo Sovdoni Los Suidos misteriosos Del cielo Se percibieron La noche El 4 El 5 De julio Los testigos Dijeron que Vieron Una esfera Brillante Naranja Que a través Del cielo De la ciudad En varias ocasiones Y que se movía De forma Caótica Cambiaba La dirección De vuelo De forma instantánea Al final Se detuvo Y desapareció El comandante Jierka Un profesional De la aviación Confirmó Lo siguiente Es imposible Que ninguno De los objetos Voladores Que conocemos Se puedan mover así Los militares Y el personal De Cosmodromo Han respondido A nuestras preguntas De forma firme Y concisa Ellos no se han desvinculado De sus objetos Para informar Que no hubo Ningún tipo De actividad En la zona Y que no se llevó Ningún ensayo Ok Ahí veo ropa Ok ¿Cómo llegó allá? Creo que voy a tener Que bajar Y dar la vuelta Imagínense Cómo va a estar El aire aquí De puro Principalmente Porque no hay Contaminación O sea Nomás Imagínense Fogata Ok Ya hay fuego Esto no me gusta Pero tengo que ir Investigar Guardando Ok La nota Aquí estamos Ok Ahora sí Creo que podemos Ir De este lado Derecho No era la que yo Tenía Por decir Pronosticada Para llegar Pero Cumple su función What the fuck Cantos Gregorianos Ok Aquí hay un cuerpo Derecho 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 No había llegado a ningún camino. Las traccas vinieron como si alguien estaba jugando conmigo, como si las víctimas estaban moviendo. Y mientras que yo estaba casi seguro que había visto algo, y que había encontrado algo nuevo detrás de la siguiente árvore, el camino se quedó cullido. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Finalmente, yo llegué a una pequeña meadow. Ahí, yo encontré un jornal abierto, como si alguien dejó ahí por su propósito. El jornal belonged a los miembros de la expedición. Ellos escribieron sus pensamientos y observaciones. Note, también hay algunas escurridas, probablemente se han quedado en la escena, sobre la situación que estaban en. Esto podría dar un poco de luz en el caso. Estoy abrochando el jornal a este report. Tenemos que controlar el conducto de la investigación y, a un momento, evitar el flujo de información. Los factos sobre el incidente no pueden ser publicados en cualquier forma o forma. Creo que estaba jugando con la mente de este hombre. Y pareciera todo que fuera así de rápido. Voy a regresar para guardar, principalmente, porque... me alarma un poquito, ya después de estas situaciones, este... que me puedan matar y perder el progreso. básicamente a lo que se está refiriendo es de que, o sea, estos muertos, como que están... algo extraño está pasando, que los rastros están moviendo, así por decirlo, y que... o sea, no fueron muertes comunes, principalmente, o sea, fue algo... por así decirlo, sobrenatural, supernatural, como quieran decir. Porque no quiero gritar del susto, más que nada. Ahí veo otra cosa. Ay, Dios mío, ¿por qué está haciendo...? Ahí hay una casa. ¿Por qué está oscureciendo? ¡Mucha madre! ¡No empiecen! ¡Ay, no! ¿Logro desbloqueado? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡No me interesa! ¡Y me vale madre! ¡Uy! ¡Puta madre! Esta es otra. 65, 70, este. ¡Puta madre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo me voy, yo 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 me voy! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! Y... ¿Esa madre no me quiere ir? ¡No! me quiera y yo no me acerco bueno si me acerco puta madre no 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 voy a buscar otro lado para poder regresar porque por ahí no ahorita quiero guardar necesito guardar puta madre 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 desafánate de aquí cabrón o sea determinadamente yo sé que tengo que volver ahí ok aquí hay una nota ok aquí hay una nota no no ok 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 básicamente viene siendo la historia de de uno de los integrantes creo yo de esta chica vamos a pasar por aquí para ver que más puedo encontrar por aquí joder joder puta madre joder joder puta madre Que está entusiasmada Por lo de este viaje Yo no se lo vería Nada de entusiasmada Por un puesto que aún me acabó Pero no mames Ni modo, tengo que Atravesar este lugar Puta madre 58 a 71 este Ok Y llegamos a la A la casa A la caballa En sí Ahí es donde nos persiguió El otro monstruo Vamos a entrar Puta madre No sé qué era pero Yo prefiero irme Escucho como si fuera una hoja ¿A dónde? ¿A dónde? Amigo, vale Aquí a la derecha veo una nota Unidad soviéstica Eso no seguro Para poder leer esta nota Ok Notas ¿Cuál era para las notas? M El 17 de octubre del 50 tuvo lugar, según contó un testigo, una emanación de una fuerza desconocida que procedía de una fuente también desconocida y causó la muerte instantánea de 42 trabajadores en la misma altitud donde se encontraba el campamento 503. Los cuerpos se evaporaron literalmente y solo quedaron las sombras. Según dijeron testigos, el incidente fue breve y repentino. El siguiente incidente tuvo lugar 3 años más tarde, en el 14 de octubre del 53, entonces también se produjo un efecto de solidificación sobre el campamento mencionado. Los cuerpos de 12 trabajadores se congelaron. Tras la autopsia se les declaró muertos. Los cuerpos siguen aún intactos en la sección 12 del complejo de investigación CERVEC. Medio tétricas las muertes, diría yo. Se empieza a parpadear la luz, se empieza a correr como loca. Digamos, digamos. Vamos a ir. Llegamos, llegamos, llegamos Guardando Ok, ahora si voy a leer la nota y me despido La confesión de un guardia Tras guardar silencio durante muchos años Ana N de 72 años Ha deseado hablar sobre los acontecimientos de su pasado Nos contó lo siguiente Soy una enferma terminal y no tengo nada que perder Quiero que la gente sepa todo el daño que se hizo en nombre de la ciencia Ana N describía el lugar como un centro de investigación Donde supuestamente los científicos habrían llevado a cabo Una serie de experimentos inhumanos con prisioneros Había una habitación especial Nunca nos dejaron acercarnos Estaba custodiada por soldados Aunque vi como llegaba gente ahí Y que muchos no regresaban Llegué a contar con uno de ellos Le pregunté por lo que hacían ahí Y por qué volvían tan pocos con vida Me miró aterrorizado Me dijo Ana ¿Alguna vez has visto la nada? Un vacío enorme Joder Me asusto con mi sombra Sé que pedo Este Un vacío Enorme sin final Yo estuve ahí Yo me he visto sobre el valle colapsado del universo He estado en el límite entre lo real y lo irreal Allí hay un abismo Allí hay un abismo Un pozo gigante sin fondo Una cueva oscura infernal Y lo he sentido Se me metía en la cabeza como un reloj que hace tic-tac Me miró desde abajo Se acercó sigilosamente a mí Y poco a poco empezó a entrar en mí La oscuridad Más adelante El mismo presionario me pidió que pasara una carta En la que rogaba que le ayudaran Se suponía que tenía que dársela a la prensa Y sacar a la palestra todo lo que pasaba Pero la carta desapareció Aún hoy No sé lo que puede pasar En cualquier caso seguro que ocultarían todo el asunto Le pedimos sus comentarios A los profesores que tuvo Ana N En la unidad penitenciaria Vladimir Kronsky Comandante de la unidad Negó rotundamente que Estos acontecimientos Tuvieran tenido lugar También nos informó que un breve mensaje Que Ana había sido guardada Guardia Había sido guardada Pero que nunca había trabajado en dicho centro Simplemente porque no existía Nos envió el informe laboral de Ana Para demostrar que en la década de los 40 y 50 Ella había trabajado en la prisión de Shunanosuka También conocía como Objetán Especial Número 110 Dejó de trabajar en la institución Debido a problemas mentales En el mensaje juntaba una copia De su historia clínica Y un certificado médico Ok Ok Son varias notas Me adenté bastante Al fondo Como pueden ver 66 norte Pero No hay nada más abajo Con la En lo que No si hay Nomás que no lo encontré Y decidí irme Si Ok Si eso viene siendo Lo más profundo que va a haber Aparte del de 62 Pero creo que No Todavía falta Nos faltan Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis más Así que Esto van a ser en el siguiente capítulo No sé cuántos más vaya a descubrir Pero el juego está bastante interesante Para ver qué jodidos les pasó A estos chicos En el Monte Colán Así que Si les gustó el video Le doy un like Comenten Compartan Suscribanse a mi canal Si es la primera vez que me ves Activen la campanita Y si ya me has visto Y no te has escrito Hazlo por favor Me ayudas bastante No tienes idea cuánto Así que Sin más decir Me despido por hoy Un beso Un abrazo Y no me ven atrás Adiós